Hace unos días subí una encuesta a Instagram sobre el calzado para andar... Hace unos días subí una encuesta a Instagram sobre el calzado adecuado para andar en moto y el 56% dijo que usaban cosas como... ¿Esta? ¿En serio? ¿En serio? Hola amigos y amigas del Club Rock'n'Rolla, bienvenidos a una nueva semana en el canal con un nuevo capítulo y como ya vieron en la intro vamos a hablar de calzado para andar en moto Antes de empezar quiero agradecerles los comentarios y las sugerencias de motos de lo que vimos en el capítulo anterior de las opciones del cambio de moto Hay cositas bien interesantes, cositas que se salen del presupuesto pero yo creo que ya está medio, 60, 70% decidido cuál va a ser la elegida pero de eso vamos a hablar en otra oportunidad En esta oportunidad vamos a hablar de calzado de moto y básicamente les voy a mostrar y hacer reseña de buros que adquirí, que me hicieron llegar que me llegaron así por arte y magia y que son estos o sea, están acá y lo que decía de la encuesta en Instagram de que si usa o no usas calzado para moto y que el mayor porcentaje respondió que no, que no usaban un pequeño porcentaje respondió que usaba chanclas pero bueno, nada que decir y vamos a ver lo importante que es usar calzado adecuado al momento de andar en moto, al momento de una caída, al momento de un accidente ya que nuestros pies pueden sufrir mucho, mucho con una caída incluso a baja velocidad por ahí vi una estadística de que el mayor porcentaje de fracturas en caídas a baja velocidad eran fracturas de tobillo y ouch, que debe doler una fractura una fractura de tobillo entonces es importante protegernos de esa zona del pie del tobillo entonces, vemos la opción de estas son mis converse y yo amo estas converse están viejas, viejas, viejas pero son lindas ahí tienen el estilo PUM ROCK ¿qué pasa? si, o sea, yo he andado en moto con esto ¿qué pasa si andamos en la moto con esto? esto es súper flexible esto el pie se nos da vuelta y se nos va a dar vuelta con el pie y nos va a quedar nada cero protección es blandito acá, blandito acá es como un simple adornito es blandito no es muy deslizable de hecho esto está gastadísimo entonces, claro qué bonito qué bonito andar con esto sobre todo en verano en la moto pero que nos va a proteger no de que yo lo he usado para andar en moto sí sobre todo en verano y en la ciudad pero consciente de que chao pies si tienes que enfrentar un accidente con esto así que adiós y lo que vamos a ver son las Falco es la marca marca italiana de calzado de moto con mucha variedad a mí personalmente como mucha gente ven calzados de moto y a mí las botas esas tienen aparatosas más más para off-road y todo a mí la verdad que no me gusta nada me gusta me gusta el zapato que se vea como un zapato o como zapatilla pero que tenga toda la capacidad de protección entonces ya no debo más vuelta abrimos las cajas esto es un fake no más de abrir las cajas yo ya las abrí las usé y todo aquí para lo bonito del vídeo metemos la caja estas como digo son italianas son marca Falco se encuentran en Chile si se encuentran en Chile están acá y aquí estamos con las Falco como voy a ver estas son unas zapatillas que serían unas zapatillas comunes y corrientes no me di ni siquiera trabajo de limpiar están llenas se nota que la voce con lluvia ¿cuál es la la gracia de esto? vamos a ver que son son muy bonitas son muy rígidas muy rígidas tienen tienen un buen grip acá tienen protección acá esto es muy duro protección para el tobillo tienen el típico cierre del calzado de moto para que sea fácil de de poner y quitar estas zapatillas son impermeables o sea no te van a mojar la patita adentro y la mayor gracia que tienen estas zapatillas falco que vienen con una tecnología que se llama que acá lo dice mira D30 básicamente ¿qué es el D30? el D30 y dicho así muy muy en sencillo el D30 lo que hace es que se endurece la zapatilla completa con el impacto o sea ya es bastante rígida y al recibir un impacto toma mucha más rigidez y te protege el pie en caso de alguna riesgo de fractura entonces a mí particularmente me gusta porque parece parece Converse se ven muy muy como zapatillas normales yo las he usado bastante arriba de la moto cuando tenía moto las he usado bastante en la moto y las he usado un día completo caminando estando el día y muy cómodas a diferencia de otras botas de moto que claro son muy cómodas y muy prácticas arriba de la moto pero cuando te bajas y caminas una cuadra sientes que te están matando el pie esto es muy cómodo para caminar para tenerlas el día completo y andar súper bien protegido arriba de la motocicleta ahora si me preguntan si son baratas baratas no son como ningún zapato de moto barato no es estas deben andar por el orden de los 160 170 mil pesos chilenos bueno es la pregunta que todos odian ¿cuánto valoras tu pie? pero bonito a mí sobre todo porque para el verano tengo ganas de hacer rutas más largas quiero andar como bien bien protegido ya que la opción de la nueva moto será una moto más grande bueno para que no piense que tengo una sola aquí está el par de las falco lindas lindas así que ahora hay mucha opción en el mercado de calzado de moto así tipo zapatilla tipo bota tipo más alta más baja cosas que buscan ya hay distintos precios ahora usar zapatos de seguridad yo no sé no sé esos son típicos zapatos de seguridad como la construcción yo no sé he escuchado un montón de veces que no es muy recomendable pero a ver déjenme esto aquí se ve he escuchado que no es muy recomendable pero no sé por qué tendría que investigar pero no se recomienda mucho usar zapatillas de yo creo que ya usar caña caña es esto que esté más arriba del tobillo de cualquier zapato ya te da un poquito grado de protección nunca tanto como esto pero pero algo te puede ayudar entonces siempre yo digo siempre busquemos tratar de protegernos es importante es importante protegernos nosotros además de lo que protegemos y cuidamos la moto protegernos nosotros porque porque le pasa a mucha gente también parte con su primera moto muy entusiasmado muy emocionado no compran los elementos de seguridad necesarios y a la primera caída listo se pasó al amor por la moto y no se subieron nunca más entonces que no te pase que no te pase eso busca estar bien bien protegido porque siempre lo hemos hablado en este canal hay que vestirse para caerse porque en algún momento nos vamos a caer es parte del juego es parte de andar en moto y no por culpa de uno ni porque yo soy mejor o peor piloto arriba de la moto es porque hay un montón de factores otros vehículos tierra en la calle lluvia hay un montón de factores que están jugando siempre en contra y después ya habrá piso y si tenemos eso claro nos preparamos y ojalá que eso nunca pase a nadie pero tenemos que estar preparados para ese momento para sacarlo lo más barato posible simple simple y simple entonces recomiendo las Falco las recomiendo tiene una línea de estas vienen en varios colores hay unas negras también a mí me gustaron verdes porque me hacen juego con la chaqueta de invierno pero y tienen otros zapatos una muy buena marca italiana así que búsquenla investiganla de repente les dejo por ahí abajo en los comentarios o en la descripción les dejo un enlace donde las pueden encontrar pero también están están lindas lindas cumplen cumplen 100% así que eso mis amigos y amigas del club rock and roll video sin moto pero se viene se viene la próxima moto estoy todavía buscando les debo un montón de respuestas a muchos de ustedes que me ha preguntado distintas cosas yo creo vamos a hacer un video juntemos un solo video va a ser un respondiendo preguntas así que aprovechen este mismo video abajo en los comentarios pregunten pregunten y de repente si contamos una 20 preguntas las respondemos todas en un próximo video ya y así cumplo con todos ustedes nada simplemente decirles que recuerden que darle de boca arriba o de boca abajo sinvergüenza de boca abajo ya ya esto ayuda a mejorar el contenido pero con un buen comentario constructivo es más bonito así que inviten a sus amigos a ver este canal aquí que se hace con cariño desde la ciudad de Osorno que está empezando a mejorar los días a salir el solcito y yo sin moto voy a llorar voy a ver todo el próximo capítulo voy a llorar que estoy sin moto pero ya tiene tiene prontamente paciencia paciencia yo nada amigos sería todo por el día de hoy cuídense sus patitas al andar en moto y cuídense por los elementos de seguridad necesarios y adecuados así que nos vemos en el próximo capítulo del Club Roca en Rola un abrazo fuerte para todos adiós adiós chau 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 chau